Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo. Hoy les traigo un video un poco distinto. Les quiero hablar sobre una exposición que están haciendo en Lima, en el Parque Kennedy, específicamente en el centro de Miraflores, sobre los mundialistas de la blanquirroja, específicamente del Mundial de México 70 y España 82. Una muestra fotográfica muy interesante, con fotos inéditas, organizadas por El Comercio. Una muestra que todo peruano debe conocer. Encontrarán ahí imágenes de Chumpitas, del Nene Cubilla, por ejemplo, Uribe y tantos más, en facetas muy cotidianas y también imágenes gloriosas de partidos. Se los recomiendo, totalmente gratuita. Las imágenes que están viendo son de algunas fotos de esa exposición. Hay muchas más, vayan, no se arrepentirán. Totalmente gratuita, sin agendar hora, está en el Parque Kennedy, abierto a todo público. Y aprovecho también este momento para darles un dato de verdad muy interesante, sobre el Museo Olímpico que está en el Estadio Nacional de Lima, en donde la entrada es gratuita, solo se pide una colaboración voluntaria, y es un museo lleno de historia olímpica y futbolística de Perú, donde encontrarán, entre otras cosas, historias sobre las Olimpiadas, historias también de los Juegos Bolivarianos, la gran hazaña de las campeonas plateadas de Seúl 88, de Voleibol, los ganadores de medalla en tiro, y tantas otras glorias peruanas del deporte olímpico. Y al final de la exposición van a encontrar una linda galería de camisetas del fútbol peruano, los escudos de todos los equipos que han pasado por el profesionalismo de Perú, las fotos también de las eliminatorias a España 82, el último mundial hasta ahora, que ha jugado Perú. Junto con eso, existe la posibilidad también de visitar el estadio por dentro. Se hacen tours por grupos, previa agenda también del tour. Acá tengo una foto con Carlos Rivera, quien fue nuestro guía. Desde acá un abrazo y un gran saludo, porque fue muy buen guía, nos permitió sacar todas las fotos dentro del estadio, sabe muchísimo del deporte peruano, y siempre tuvo un trato muy bueno por nosotros, muy buena onda. No dejen pasar esta oportunidad, aprovechen de conocer ahora en vacaciones el Estadio Nacional, y contagiémonos de estas glorias deportivas, ahora que viene el Mundial de Rusia. Aprendamos de la historia del deporte de Perú, conozcamos más de los grandes exponentes del deporte peruano. Aprovechen estas instancias, son gratis. Les dejo abajo en la descripción el mail en donde podrán agendar una visita al Museo Olímpico del Perú y al Estadio Nacional. Háganlo, no se arrepentirán. Digan que van de parte de ElChileno.p. Dejen una buena colaboración también a estas personas que lo hacen desinteresadamente. Eso fue todo por hoy. Te invito a suscribirte al canal, a que me des un like si te gustó el dato que te estoy dando, y compárteme con tus amigos para que esta comunidad crezca, y tengamos cada vez mejores videos de mejor calidad con mejor contenido. Un abrazo, que estén muy bien. Chau chau.